BALAS PARA Ayuso, balas para Zapatero y más balas para Pablo Iglesias. Después de muchos años la violencia política ha vuelto a protagonizar una campaña electoral, o mejor dicho, ha vuelto a reventar una campaña electoral. Porque pasarnos el día hablando de amenazas de muerte a candidatos y políticos de todo tipo no es propio de una ceremonia democrática como la de la cita electoral del 4 de mayo. Una campaña debería ser una confrontación de ideas, un debate público de igual a igual en el que los políticos tienen que preocuparse de pedir el voto y no de reforzar su seguridad por el miedo a que alguien les vuele la cabeza a ellos o a sus familias. Así que sí, lo han conseguido. Podemos dar definitivamente la campaña como fallida. Y es enormemente grave. También nos vamos a acostumbrar a esto. Hemos normalizado la mentira y el insulto como herramientas políticas legítimas. Hemos normalizado el discurso de odio hacia migrantes, mujeres o colectivos LGTBI. Hemos normalizado la violencia verbal en el debate parlamentario. También vamos a normalizar las balas porque es insoportable. A ver qué pasa.